Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos trabajando ya aquí con este tapete aéreo multicolor del municipio de Acuchingo. Agradezco desde aquí a mi gran amigo el alcalde de Acuchingo que nos dé la oportunidad de poder embellecer nuestro centro histórico con este tapete que nos servirá de ejemplo para que también nuestras artesanas papatecas puedan hacer algo similar. Estamos ya trabajando en ello. Vean cómo está ahorita. Lo van a ver ya el día de mañana cómo queda puesto. Aquí va a embellecer nuestro centro histórico. Se va a ver precioso. Ya sí es naturalmente bonito con esto que estamos implementando. Más bonito se va a ver. Hoy para que ustedes tengan la posibilidad de venir al centro histórico. Y esto ya es previo a los preparativos de Cumbre Tajín que ya empezamos el 21 de marzo, del 21 al 26. Recordemos que cerramos aquí en el centro histórico de Papantla, del 26, con muchas actividades. Más de 300 actividades en el centro histórico totalmente culturales. Y cerramos también con el eco artístico desde las 6 de la tarde. Así es que no se lo pierda. Véngase para acá. Y hoy también ya iniciamos con ese gran homenaje que le hacemos a todos los artesanos. Tenemos ya ahí en la calle Sabora todos los puestos de artesanía típica Totonaca para que ustedes puedan venir a disfrutarlo. Véngase para acá paisanos. Aquí estamos en el centro histórico de Papantla. Vengan, conozcan Papantla. Conozcan nuestro pueblo básico de Papantla. Aquí los esperamos. Ya trabajando. Van a ver. Aún más bello que nunca. Arriba Papantla.